Se cayó la opereta acá del rating contra el presidente Milley, más de 28 puntos. Quiere decir que tuvo una audiencia, desde el punto de vista descriptivo, buena, aceptable. Primero querés que te muestre Horacio y que le muestre a nuestra audiencia datos oficiales de IVOPE. Esto lo vamos a poner ahora mismo en pantalla, por favor. Estos son los datos oficiales de IVOPE. Cadena Nacional del Domingo, de 21.01 a 21.055. Rating hogares total, área metropolitana de Buenos Aires, 27.81. Cantidad total de personas que miraron en el área metropolitana de Buenos Aires, 2.880.956, dice ahí. Potencial audiencia país, 7.804.088. 8.62. Quiere decir que tuvo una audiencia, desde el punto de vista descriptivo, buena, aceptable. Claro. Ahora, ese es un dato. De manera que no es que la gente no lo quiso ver. Es muy probable que en el equipo de comunicación de Milley, no lo sé, pero es muy probable, tuvieran muy presente la apuesta anterior, que fue una apuesta muy, muy interesante, y que determinó, corríjanme porque me puedo equivocar de día, que el día de la Asamblea Legislativa, el día de la apertura de la Asamblea Legislativa, la Cadena Nacional captó el rating de esa hora habitual y le sumó mucho más. Y eso determinó que la Cadena Nacional, con Milley, en la Asamblea Legislativa, midiera aproximadamente, creo que fue un viernes, aproximadamente 50 puntos de rating. ¿Me seguís, no? Por supuesto. Datos, datos. Entonces, quizá alguien pudo haber pensado que esto se podía repetir. Cuando estábamos analizando eso, con Pablo Rossi, con Eduardo Feynman, con Luis Novarecio, con Mariel Dilenarda, de la oficina de presidencia nos decían, no, no, decidimos hacerlo hoy, domingo, en este momento, porque era el último día que quedaba para presentar el presupuesto. Bueno, de hecho, después del discurso conceptual, no técnico del presidente Javier Milley, se presentó inmediatamente los cuatro grandes, no sé si son cuatro grandes artículos, cuatro partes o cuatro leyes que constituyen el presupuesto que es la ley de leyes. Claro. Me va siguiendo, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Ahora, hay otro análisis muy interesante de hacer, que yo, me lo hizo este especialista, que me prohibió nombrar, no te voy a nombrar. No te vamos a nombrar, pues sabemos quién sos, y te vamos a ir a buscar. ¿Qué es el siguiente? Yo creo que vos transitaste por ahí también. Cuidado con el concepto cadena, porque los argentinos tenemos un máster de estrés postraumático o trastorno postraumático, ¿cómo se llama? Estrés postraumático, vinculados con las cadenas nacionales y el uso y abuso que hizo Cristina de la cadena nacional. De manera que uno escucha, a partir de este momento, papá, dice, ah, no, papá, no. A mí no me obligues. Ah, bueno. No me obligues.